Dos autos chocaron en el kilómetro 115 de la ruta 9 en dirección a Rosario, esto fue en San Pedro y uno de los vehículos era conducido por Rolly Serrano, impactó contra otro vehículo que iba un señor de 35 años aproximadamente y un nene. ¿Y cómo está? Rolly en primera instancia llegó al hospital de San Pedro bien, pero a la media hora se descompensó. Está en terapia intensiva con respirador. Aparentemente, dado su estado de salud, sobrepeso y demás, enfermedades anteriores provocaron este cuadro de situación. La descompensación está grave en terapia intensiva y con respirador, como te decía. Qué peligroso este tramo, porque la verdad que durante todos los años venimos escuchando siempre accidentes en la misma zona, ¿no? Siempre San Pedro, no sé, y eso que ahora... Es doble vía, es raro. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Rolly está en condiciones de manejar? Yo pensé lo mismo, Jotepina. O sea, de verdad, o sea, yo tengo una historia familiar con personas que padecen de obesidad y justamente un familiar mío muy cercano se mató así en la ruta. Son personas que se duermen cuando están hablando, cuando están sentados, cuando están comiendo, cuando están manejando. Y se le dificulta los movimientos. Yo lo vi hace poco en una nota. Rolly, vos estás hablando con él, perdón. Y se te queda dormido hablando. Sí, sí, yo coincido con vos. Entonces, me parece que hay un tema acá que es muy importante, que no hay que dejarlo manejar a Rolly. O sea, yo salud... Aparte, iba solo, por lo que yo tengo entendido, iba solo. Con una persona, yo. Iba con una persona, yo sé que sí. De todos modos, también... ¿Cómo fue el choque? Tuve traumatismo de cráneo y traumatismo de tórax. De tórax. ¿Y dónde está el interno de San Pedro? Está en el hospital Luis Tulio, me parece, de San Pedro. Están esperando que la obra social le autorice el traslado a Buenos Aires. Eso es lo que estaban diciendo. Sí, estaban diciendo el traslado. Lo cual también habla que, si bien está en terapia intensiva, si permite un traslado, es que, bueno, podemos creer que la gravedad no es tal. O sea, no es tan... Claro, sí. No está tan complicado. Si no, no lo pueden trasladar. Pero la verdad que es un tema... Delicado. Hay que... Muy delicado. Hay que tener cierta... Cierto cuidado ahí sobre qué es lo que puede hacer. Por ahí lo que necesitaba, viste, es el susto que necesitaba para tomar conciencia. Yo lo vi hace poco en una nota donde pensé lo mismo que vos. O sea, dificultaba respirar, contó que te sufría de apneas y demás. Y entonces yo pensé lo mismo cuando escuché que había chocado. Sí, mientras estaban hablando veíamos los dos vehículos, no sé en cuál iba él. En el gris iba él. Ah, en la más grande, la camioneta. En la camioneta. Vamos. 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 Gracias.